Armada Nacional de Colombia Contra Viento y Marea Hola, aquí inicia una nueva aventura marinera en el programa institucional de la Armada Nacional. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de la labor de los marinos de Colombia protegiendo el azul de la bandera. Hoy comenzamos esta emisión dándoles a conocer un poco más acerca de la labor de la Fuerza Naval del Sur. Bienvenidos. Fuerza Naval del Sur En el llamado paraíso exótico del universo, al sur de nuestro país, la Armada Nacional de Colombia cuenta con la Fuerza Naval del Sur. La componen cerca de 3.000 personas, entre militares y civiles. Hacen presencia en los ríos del trapecio amazónico con el objetivo de salvaguardar la vida de sus pobladores protegiendo el azul de la bandera. Emulando el ejemplo digno de abnegación y sacrificio que los antecesores dejaron como soporte para continuar con el rumbo encaminado al anhelo de la paz y el desarrollo sostenible, hombres y mujeres siempre están preparados para apoyar, proteger y trabajar para defender el bienestar de los habitantes de la región, sin importar las adversidades o las condiciones climáticas que puedan presentarse. Cada uno de estos marinos orgullosos, leales y disciplinados, siempre con la firme convicción de hacer patria en la Amazonía. Desde los años 30, se estableció esta Fuerza Naval en Puerto Leguísamo, Putumayo, que planea, conduce y ejecuta operaciones fluviales propias, conjuntas, coordinadas y combinadas, contribuyendo al cumplimiento de la misión constitucional, mantener el orden interno, defender la soberanía fronteriza y dar un aporte que facilite el desarrollo de la región. Está compuesta por la base naval ARC Leguísamo, la Brigada de Infantería de Marina Nº 3, la Flotilla Fluvial del Sur, la Regional de Inteligencia Fluvial del Sur, el Grupo de Comandos Navales del Sur, Guardacosas del Amazonas y el Hospital Naval del Leguísamo, quienes mediante el apoyo técnico, administrativo, logístico y el entrenamiento a las unidades tácticas fluviales, brindan apoyo y seguridad a quienes habitan en el sur del país. Su responsabilidad fluvial comprenden 4.047 kilómetros de ríos, correspondientes a la sumatoria de las tres grandes cuencas hidrográficas del sur del país, Río Caquetá, Río Putumayo y Río Amazonas. En esta hermosa tierra se dejan atrás las páginas de dolor que presenta la historia de la Amazonía colombiana, con infamia y relatos de los horrores que sembraron todos los actos terroristas presentados en esta importante zona de frontera, en donde existe la presencia del Bloque Sur de las FARC, motivo por el cual el posicionamiento geoestratégico de las unidades de la Fuerza Naval del Sur hacen posible un despliegue efectivo de sus capacidades, conduciendo operaciones fluviales, anfibias, contra narcotráfico y el terrorismo, minería criminal, tráfico de armas, asistencia humanitaria, atención a desastres naturales, operaciones propias, conjuntas y coordinadas, que contrarrestan los fenómenos delictivos transnacionales, garantizando así la seguridad y la libre navegación. Se ha empleado apoyo del fuego táctico en el desarrollo de operaciones, coordinando juegos estratégicos según sea el requerimiento, proporcionando apoyo logístico y de transporte, sosteniendo e incrementando la capacidad de proyección y el alcance de las operaciones fluviales, teniendo en cuenta la autonomía de cada unidad y los ciclos de mantenimiento. En esta fuerza naval se focalizan los esfuerzos a través de un concepto estratégico, estructurado por tres pilares fundamentales, las operaciones fluviales, desarrollo de la Amazonía y patriotismo, alineados con los procesos misionales y de apoyo de la Armada Nacional, y las tareas esenciales de los planes de operaciones, convirtiéndose en los cimientos de dos actividades que se pretenden generar, reactivar el comercio y recuperar la navegabilidad, encaminadas a impulsar el progreso de la región. Asimismo, se impulsa el desarrollo de la región, en coordinación con todas las instituciones estatales, coayubando en la articulación de proyectos, sobresaliendo entre ellas, la jornada de apoyo al desarrollo en conjunto con fuerzas militares de países amigos, como lo es el caso de la Binacional Colombia-Ecuador y Colombia-Perú, enfocando sus objetivos hacia las poblaciones ribereñas de cada nación, las cuales disfrutan de diferentes actividades lúdicas, reciben atención médica, apoyo con diferentes servicios básicos como peluquería, donaciones de ropa y juguetes, aislando los posibles vínculos que existan entre las comunidades y los grupos armados ilegales, y de esta forma, incentivar el sentimiento de soberanía a través de la acción integral y las comunicaciones estratégicas. Contribuir con la consecución de la paz y la soberanía del territorio que custodia es el compromiso de la Fuerza Naval del Sur, buscando el bienestar, la protección y la solemnidad de tierras que quieren paz y que gritan ¡Patria! en la Amazonía. Fuerza Naval del Sur Una excelente labor al proteger este extenso territorio al sur de nuestro país, pues en esta Fuerza Naval contamos con una Brigada de Infantería de Marina en la cual hace parte hombres altamente preparados y comprometidos con la misión constitucional. Brigada de Infantería de Marina Número 3 A bordo de unidades fluviales en el extenso territorio hidrográfico de nuestro país, hacen presencia hombres y mujeres quienes combinan su profesionalismo con el poder de estas naves, especialmente construidas para patrullar en los terrenos más recónditos de Colombia. Nuestro poder fluvial se compone en gran medida por nuestras patrulleras de apoyo fluvial, los transportes blindados de tropa, los botes de apoyo fluvial, los elementos fluviales pesados y livianos. Desde el año 2004, la Brigada de Infantería de Marina Número 3, anteriormente grupo de tarea fluvial, ha contribuido con la neutralización de los corredores logísticos de los grupos al margen de la ley, garantizando la libre navegación y el tráfico fluvial de los habitantes de la zona. Esta unidad operativa menor la conforman cuatro batallones, cuatro unidades tácticas, que son el Batallón Fluvial 30, que se encuentra en Puerto Leguizamo y que su área de responsabilidad fluvial es el río Putumayo. El Batallón Fluvial número 33, que se encuentra en La Tagua, su responsabilidad fluvial, el río Caquetá, parte del Ortehuasa y parte de los ríos Ensella y Mecaya. El Batallón Fluvial número 32, ubicado en San José del Guaviare, que tiene el control de los ríos Ariari y Guayabero. Y el Batallón Fluvial número 31, el cual se encuentra compuesto de mando adelantado en Cartagena, al Chairá, y tiene a cargo el río Caguá. Desarrolla operaciones fluviales, especiales, conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, contribuyendo al cumplimiento del objetivo constitucional de la Fuerza Naval del Sur. Desarrollamos operaciones conjuntas con la Fuerza de Tarea Omega, contamos con dos batallones agregados, uno se encuentra en Cartagena del Chairá y otro se encuentra en el Barrancón Guaviare. Estas unidades desarrollan operaciones fluviales especiales con la Fuerza de Tarea Conjunta, con el fin de seguir contribuyendo a los logros nacionales e institucionales del Estado colombiano de Derecho. Combatiendo el narcotráfico y el terrorismo, flagelos que han afectado durante la historia esta zona del país. Hemos realizado esfuerzos contra la minería criminal, principalmente en el río Jaquetá, y hemos logrado con apoyo de la Fiscalía en unas operaciones conjuntas, también con apoyo del Comando Aéreo Nº 6 entre esquinas, son dragas que están haciendo un grave daño a nuestro ecosistema, a nuestra naturaleza. Con un total de 2.171 efectivos entre militares y civiles, día a día se logra la consecución de lo trazado dentro de las metas para este importante componente de la Armada Nacional de Colombia. Una de las funciones primordiales que tiene el Santo Amador de Comando de la Brigada o de una unidad táctica menor es velar por el bienestar del personal, de este bienestar. El que me dirijo yo es a un buen entrenamiento, a una buena instrucción y velar de que se cumplan las normas establecidas, vigentes sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la doctrina de nuestra gloriosa Infantería Marín. Tienen un Estado Mayor de la Brigada, el cual está disponible a las 24 horas del día, a los 365 días del año para resolver cualquier situación personal, institucional o familiar que bien a ustedes así desean. El entrenamiento diario es fundamental para que nuestros marinos apoyen esa misión de la institución. Esta labor de garantizar la soberanía de Colombia también es apoyada por los helicópteros que en operaciones y ejercicios conjuntos hacen destacar la aplicación del aprendizaje diario de estos colombianos de bien. marinos orgullosos de proclamar que hacen patria en la Amazonía. Una excelente labor de quienes integran esta Brigada de Infantería y hacen presencia en el sur de nuestro país. Recuerde que usted nos puede seguir escribiendo al correo electrónico contraventoymareatv arroba gmail.com Vamos a unos mensajes de interés y al regresar conoceremos más acerca de la labor de los hombres y mujeres de mar. Contra Viento y Marea El azul de la bandera miles de kilómetros de ríos y de mares es la grandeza de un país extenso y majestuoso es el agua que nos une desde el Amazonas hasta el Caribe es la fuente de la vida desde el Inmérida hasta el Pacífico El azul de la bandera es abundancia y belleza es el color de nuestros sueños es el alma del país El azul de la bandera es el agua que nos une es el agua que nos une y es aquí donde navega nuestro orgullo El azul de la bandera Armada Nacional protegemos el azul de la bandera Yo admiro la labor de mi Armada Nacional de Colombia por eso la sigo a través de sus redes sociales Facebook Instagram YouTube Google Plus Twitter Así me entero del trabajo de los marinos de Colombia protegiendo el azul de la bandera Contra Viento y Marea Regresamos a Contra Viento y Marea La Armada Nacional creó un grupo con personal altamente capacitado en el desarrollo de operaciones Nuestro compañero el suboficial tercero Omar Narváez nos trae la información acerca de su función al sur de nuestro país Edlan pues hoy conoceremos esa labor patriótica de quienes están detrás de grandes éxitos aquellos que luchan en contra de los que delinquen en el sur de Colombia Los encargados de las operaciones especiales en contra del accionar delictivo de los grupos ilegales al margen de la ley que delinquen en el sur del país son los integrantes del grupo de comandos navales pertenecientes a esta fuerza realizan maniobras y entrenamientos especializados para tener exactitud y reconocimiento en las operaciones que participan contando también con tiradores de alta precisión esto nos da una capacidad y un entrenamiento para afrontar cualquier misión que el comando de la fuerza naval del sur tenga en su momento lo hacemos con diferentes medios tenemos el apoyo de aviación naval que hacemos operaciones helicoportadas tenemos botes inflables de tipo sodia que son nuestras inserciones e infiltraciones en la parte fluvial y asimismo operaciones terrestres un trabajo mancomunado donde participa también la aviación naval con sus helicópteros los cuales son tripulados por personal que como los comandos de operaciones especiales poseen gran profesionalismo en su trabajo dos componentes de nuestra institución trabajando hacia un mismo objetivo para cumplir la misión que tiene la fuerza naval del sur en buscar la tranquilidad y la paz del pueblo colombiano en esta parte de nuestro país asimismo se cuenta con botes zodiac para poder realizar las inserciones fluviales y terrestres también operaciones de alta complejidad en los terrenos de más difícil acceso del territorio colombiano igualmente tenemos operaciones de reconocimiento donde el personal se entrena día a día en lo que es la parte de reconocimiento directo que es infiltrar un grupo de hombres en la selva donde vamos a determinar en qué posición y dónde se encuentra el enemigo los grucón no solamente se encuentran en esta parte del país son un equipo comprometido de oficiales suboficiales e infantes de marina que acuden a donde sea requerida su labor ellos y se encuentran con su entrenamiento diario para seguir garantizándole la seguridad a los pobladores de esa zona del país continuemos con más información en contra viento y marea militares que llevan la patria en su corazón es que salvaguardar la vida humana es una tarea que necesita de mucho profesionalismo ahora nuestra compañera la suboficial tercero Diana Moreno nos trae una nota donde conoceremos a un grupo especial de la institución y que también hace presencia en el sur pues Eduano iniciamos con un testimonio que es estremecedor nos explica el motivo del por qué tomar la decisión de salvar vidas cuando pertenecía al batallón de fuerzas especiales en el 2003 en el área corregimiento de Limón municipio de Chalán Sucre 13 compañeros todos comandos fueron víctimas de un acto terrorista donde perdieron la vida 13 infantes marinas profesionales y un suboficial en un campo minado desde ese momento su objetivo fue capacitarse en el tema de explosivos para salvaguardar vidas tanto de militares como de civiles ya son cerca de 12 años ejerciendo esta labor de gran peligro y compromiso la cual se debe realizar con total serenidad mandamos el canino para que busque busque y detecte algún posible artefacto explosivo luego mandamos el detectorista para que detecte para que trate de buscar y detecte posibles elementos metálicos que puedan poseer mencionados artefactos por último ya localizada y ubicada la amenaza el mismo infante operador del 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 gancho y cuerda con una sonda trata de ubicar exactamente donde está la amenaza para luego ser destruida por el comandante del equipo estos grupos son agregados a las brigadas de infantería de marina y las embarcaciones fluviales garantizando la seguridad del personal que transita por el área de jurisdicción donde ejecutan su trabajo cuatro colombianos que son capaces de entregar hasta su vida por la de los demás un suboficial de grado cabo comandante de equipo tenemos un binomio canino a cual consta del guía canino y un canino detector de sustancias explosivas tenemos un infante marina profesional operador de detectores de metales y tenemos un infante marina profesional operador del gancho y cuerda funciones de unos verdaderos héroes quienes sin necesidad de superpoderes las 24 horas del día garantizan la movilidad terrestre y fluvial de todos los colombianos esto junto a sus ganchos detectores y la compañía de un entrenado y leal canino un equipo con los nervios de acero estas personas saben que con su heroica labor contribuyen enormemente a la consolidación territorial de nuestro país gracias diana nosotros hacemos una pausa de interés pero al regresar le seguiremos mostrando como cerca de 35 mil hombres y mujeres de nuestro país protegen el azul de la bandera ya regresamos yo admiro la labor de mi armada nacional de colombia por eso la sigo a través de sus redes sociales facebook instagram youtube google plus twitter así me entero del trabajo de los marinos de colombia protegiendo el azul de la bandera en la historia de colombia siempre han estado presentes estos valientes hombres hombres que han luchado por nuestra libertad por nuestra seguridad y la paz de nuestro país el parque museo de infantería de marina de colombia te espera con las puertas abiertas para que conozcas esta historia la historia de los infantes de marina nuestra historia contra viento y marea continuamos en el magazine institucional de la armada nacional por los ríos de nuestro país miles de marinos patrullan a bordo de unidades de río en la ciudad de bogotá se cuenta con el departamento de unidades fluviales quienes son los encargados de que estas naves estén en óptimo rendimiento estuvimos con ellos en un aniversario más de su funcionamiento desde el año 1988 nuestra institución cuenta con un equipo de personal altamente capacitado en el mantenimiento de los botes fluviales con que se cuenta en la armada nacional que alrededor de nuestro país contando con marinos a bordo protegen el azul de la bandera en el año 2004 este grupo de militares conforman el departamento de unidades fluviales oficiales suboficiales infantes de marina profesionales e infantes de marina regulares cada uno con tareas muy específicas desde el punto de vista de mantenimiento especializados básicamente en motores diésel motores fuera de borda fibra de vidrio y capacitación también en lo que es el uso manejo administrativo de las unidades de apoyo fluvial EMAF en el 2015 se cumplen 11 años de constante trabajo y capacitación por parte de los que integran este departamento que con su compromiso también han jugado un papel muy importante en la ayuda a la población civil que habita alrededor de sus instalaciones esto en temas sociales y de desastres naturales nos han ofrecido algún apoyo para labores cuando se presenten algún tipo de emergencias o apoyos para el municipio en caso de que se presente una nueva emergencia como la que hubo más o menos en el año 2010-2011 nos han ofrecido colaboración tanto de personal como para algunos vehículos que tiene la alcaldía de Chía para navegar en el río entonces nos han ofrecido la colaboración desde el departamento de acción integral se organizan actividades en pro del bienestar de quienes integran el DUF ello con el objetivo de incentivar y agradecer esa gran labor que realizan por esa razón se organizó para este aniversario una serie de actividades para dicho fin una celebración eucarística y posteriormente un almuerzo grupal amenizado por un grupo llanero espacio propicio para departir con los que a diario se comparten los talleres donde se trabaja este es el claro ejemplo la celebración del cumpleaños del departamento de unidades fluviales está cumpliendo 11 años entonces es para demostrarle al personal que mantenemos la moral y todas las actividades se celebran como tal para que el personal que está en las áreas de operaciones pueda cumplir la misión encomendada por el mando naval con ese mismo compromiso lealtad y amor por lo que se realiza se continuará evolucionando e innovando nuevas tareas para el apoyo de la infantería de marina junto a sus unidades fluviales continuamos con un mejoramiento continuo básicamente y gracias al desarrollo al planeamiento del comando de la infantería de marina estamos evolucionando frecuentemente permanentemente estamos innovando estamos desarrollando nuevas tareas que básicamente ya son de resorte del comando de la infantería de marina pero día a día evolucionando continuamos con la capacitación a nivel técnico y tecnólogos del SENA certificados para que precisamente nuestro personal el día de mañana pues también no solamente le aporte a la institución sino que podamos tener un aporte hacia nuestra sociedad civil tan solo son los primeros 11 años de funcionamiento de un departamento fundamental a la hora de la consecución del objetivo de nuestra armada nacional felicitaciones buen viento y buena mar en esta gran labor de apoyo a la consolidación del bello territorio colombiano estamos seguros que vendrán muchos años más de apoyo e innovación para la armada nacional desde este importante departamento ahora del ámbito fluvial nos venimos hacia el ámbito marítimo porque este año es un aniversario más de la dirección general marítima de nuestro país la autoridad marítima colombiana DIMAR cumple 63 años de funcionamiento la celebración se llevó a cabo en sus instalaciones con una misa y posteriormente una ceremonia donde se impusieron botones de eficiencia a personal civil quien por primera segunda y tercera vez se hacen merecedores de esta distinción la función principal de DIMAR es ejecutar la política de gobierno en esta materia contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional velando por la seguridad integral y la protección de la vida humana en el mar la promoción de actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la nación labor que es desarrollada a diario por los integrantes de esta autoridad marítima y que ven reflejado su buen trabajo en distinciones como la que les otorgaron este día trabajar con la autoridad marítima es un gran orgullo es un espacio donde tenemos la oportunidad de desarrollarnos a nivel profesional y es grato saber que el trabajo que se ha hecho en los 10 años que llevo en la institución se ha reconocido es un reconocimiento al trabajo llevo 3 años en la entidad que me ha brindado pues muchas posibilidades tanto académicas como laborales y no es de orgullo y de continuar trabajando da muchas ganas de continuar trabajando aparte de ser una distinción se convierte en un símbolo de compromiso ante una institución a la cual entregan su profesionalismo desde cualquier ámbito donde se encuentren laborando trabajar con muchas más ganas tratando de cumplir los objetivos que tiene la entidad desde el área en la que laboro que es el área de no minimaprestaciones sociales y motiva da mucha motivación y de ganas de venir con todo para el trabajo con mucho orgullo lo recibimos y así mismo es el compromiso y nuestro trabajo continuo con la organización Para su director el vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas a lo largo de la trayectoria que Dimar posee en cuanto al ámbito marítimo sus logros son innumerables y es un compromiso con nuestro país Los retos que hay en el futuro son muy importantes también y que el trabajo que se nos viene encima es bastante grande pero el conocimiento las capacidades que ha venido acumulando la Dirección General Marítima son tan importantes son tan amplios que tenemos absoluta confianza en que podremos contribuir de manera muy importante al desarrollo del país en el mar y seguir siendo fieles completamente al cumplimiento de la misión Se continuará aportando al desarrollo de los intereses marítimos fluviales y de las comunidades de toda Colombia con el mismo compromiso que durante los últimos 63 años se ha venido haciendo Felicitaciones a todos los que integran la Dirección General Marítima con esta información hemos llegado al final de nuestro magazín por el día de hoy nos pueden seguir escribiendo al correo electrónico que aparece en pantalla y también seguir nuestra institución en sus redes sociales recuerden que tenemos una cita dentro de 8 días así sea contra viento y marea hasta pronto Armada Nacional de Colombia Contra viento y marea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!